Hola, hola, ¿cómo están? Aquí en nuestro canal Chilena Viajera y hoy paso precisamente a dar muchos datitos por unas fotos que subí de nuestro matrimonio con Daniel en Las Vegas. Y ahí van los datos. Y aquí está resumido nuestro matrimonio en Las Vegas. Y todo comenzó así. Y adivinen qué. Daniel me dice, vamos a Las Vegas. Y nació esta idea maravillosa de casarnos en Las Vegas. Así que había que investigar por todos lados cuánto salía la boda, cuánto más o menos lo que costaba arrendar un vestido. Y haciendo esto más cortito, les cuento que dije, bueno, en general el vestido arrendarlo en Las Vegas como el más básico, uno bonito, está cerca de 100 dólares. Yo dije, wow, cerca de 100 dólares. Después hay que llevarlo a la tintorería y después hay que llevarlo. No, dije, me voy a llevar un vestido desde acá, desde Chile. Y me puse a investigar a las páginas de Facebook que aparecen por ahí, donde me aparecían todo lo que eran los vestidos. Personas que ya se habían casado y vendían sus vestidos. Y ¡tran! Encontré en la misma página un vestido que costaba cerca de 1.200.000 pesos en tan solo 100 luquitas. Vestido completo, chiquilla. Velo, vestido. Y ahí les voy a estar mostrando las fotitos que ven acá. Y aparece todo el detalle. Además, el pardo, el vestido completo. Y nos casamos Las Vegas. Llevamos el vestido en una maleta completa. Nos dejan subir vestidos. Lo que sí, yo llevaba el vestido en la maleta todo doblado. Pero después llegué allá, lo mojé un poquito, un poquito, como sea, para que se estirara. Y lo hicimos. Empezamos llegando a Las Vegas. Nos pusimos a ver cuáles eran los precios de los matrimonios. Empezar a hacer todo un análisis de cuánto nos iba a salir el matrimonio en Las Vegas. Y ver también si este matrimonio podía ser legal o no legal. ¿Qué significa? Que si tú te casas en Las Vegas de forma legal, lo cual tiene un costo de 80 dólares total. Aquí abajito, para que lo vean bien. 80 dólares. En total, el matrimonio como el civil que tenemos acá, donde tú simplemente haces una fila, porque tienen hasta las 24 horas, haces una fila y haces una preinscripción de tu matrimonio. Después pasas por caja y estás casado. Así de simple. Lo traes a Chile y en Chile te lo validan. Así que, súper importante, si no se quieren casar acá en Chile, directamente en el civil, pueden casarse en Las Vegas. Ahora, ¿cuánto sale el matrimonio? ¿Y en qué capilla es la que conviene casarse? Les voy a dar alguna información. Lo que no saben, que cuando me puse a investigar y a recibir todas estas hojas... Estás por ahí, porque está repetida. Estas hojas... Yo no sé hablar inglés. Tengo un problema. No tengo idea. Con suerte sé decir... Parece que no sé si lo dije bien. ¡Clau! Y cada vez que iba en la iglesia, eran muy pocas las personas que manejaban el español. Así que tenía a mi marido, que me iba traduciendo lo que más podía. Así que nada, todo en inglés. Solo veía los valores. 299, 199, 209. Y empezaba a pescar la calculadora y a ver cuánto estaba el valor del dólar en Chile para pasarlo a plata chilena, porque de inglés no manejo nada. Y me encontré con precios desde 99 dólares. Sí, se lo llevo ahora a plata chilena aproximadamente como 80 mil pesos. Es un matrimonio, sí. En realidad, es lo que te cuesta cuando como de repente pasas ahí en auto así rápido, te ponías al lado de dos motos con tu vestido de novia y él claramente con su terno. O como quieran, porque en Las Vegas se pueden casar de Elvis Presley, te puede casar Elvis Presley, te puedes casar de motoquera. Hay disfraces, te puede casar... No solamente te puede casar Elvis Presley, te puede casar el artista que tú sueñas. En mi caso, yo me llamo Priscila, por lo tanto, la esposa de Priscila era Elvis, y yo dije, no, me tiene que casar Elvis. Si te va a casar un ministro, hay un precio adicional. El precio del ministro, por lo general, está 100 dólares, 150 dólares. Depende de la iglesia. Pero, por ejemplo, si tú quieres que el ministro te cante una canción, sube un poco, ¿cierto? En el caso de nosotros, yo quise que cantara dos canciones, por lo que solo el ministro nos costó cerca de 150 dólares. ¿Ya? La iglesia nos costó, yo les decía, hay precios desde 99 dólares. A nosotros, precisamente, nos costó 210 dólares aproximados, en la cual lo que te hacen es entregarte una flor, tu marido adelante, estoy hablando solo de la iglesia, sin contar al ministro, de la iglesia, y una fotógrafa. Como nosotros fuimos los dos, necesitamos testigos, porque esto iba a ser legal. Cuando uno lo hace legal en Estados Unidos, no es que pases a ser residente. ¿Ya? Solamente cumple la legalidad después cuando tú lo lleves a tu país. Solo por eso. Pero llegas allá, te casas, llega el ministro, el ministro nos comienza a que yo entro, claro, mi marido está adelante, yo entro a la iglesia, y de ahí, claramente, él entra cantando, que es Elvis Presley, que nos cantó dos temas. Generalmente, te hacen la misa al idioma que tú quieras. Pero, en el caso de nosotros, trató de hacerlo en español Elvis Presley, pero no se lo entendía mucho el español. ¿Cuánto duró nuestro matrimonio? Tres minutos. Claro que sí. Lo bueno de nuestro matrimonio es que también teníamos la opción de invitar a toda nuestra familia para que lo viera en forma online. Mi familia, mis amigos lo estuvieron viendo, ¿cierto? Nuestra familia, cuando hablo de familia, hablo de familia de él y mía. Es nuestra familia gigante. Por lo tanto, tuvimos tres minutos ellos acá celebrando, mis amigos, mi familia emocionados, todos llorando. Muy, muy lindo. Haciendo un resumen de todo, porque las fotos no van incluidas. Esa es otra cosa. Y no te dejan entrar celular para poder sacar tus fotos. Si yo resumo este matrimonio, aproximadamente a nosotros nos costó 500 dólares. Ustedes dirían 500 dólares, aproximadamente 400 mil pesos. Sí, porque tuvimos que pagar al ministro 150 dólares. Tuvimos que pagar 209 dólares por lo que era la iglesia, que estuviera con flores, que estuviera adornada, la entrada, la que estuviera. Y luego la fotógrafa, porque las fotos no van incluidas. Por lo tanto, o son cinco fotos las incluidas. Pero ella te saca cerca de 50, 100 fotos. Y cuando empiezan a dar precios por las fotos, te dicen, vengan a ver, pasen aquí, vean las fotos. Son cinco fotos las que quieren elegir. Pero si usted quiere, se puede llevar todas las fotos y el video de su matrimonio. Parten diciendo aproximadamente que todas las fotos tienen un costo de 500 dólares. Nosotros con Daniel nos miramos y dijimos, no, no, muchas gracias. Nos quedamos con esas cinco fotos. Muchas gracias por todo. Pero miren, miren, lo que podemos hacer es rebajarla y dejársela en 300 dólares. No, 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 muchas gracias. No podemos pagar 300 dólares por las fotos. Yo quería que los pagaba porque yo quería todas las fotos. Pero luego, al final la niña dijo, ya, les voy a hacer un precio de 500 dólares. Nos pasó a 150 dólares. Y dijimos 150 dólares por 100 fotos. Yo soy matemática. Tendríamos que pensar, al final sale como 1,5 dólares quizás cada foto. Y yo dije, perfecto, la llevamos. Así que, si me preguntan por el matrimonio completo, cuánto nos salió, 500 dólares. Una experiencia inolvidable. Para más datos, si quieren, van consultándonos acá, abajito. Dale like a este video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!